Bueno, pues llegamos al final de esta velada Asturcombat Pro One en el polideportivo de Las Vegas Quincorvera de Asturias con el plato fuerte, Manu Sí, bueno, el golojón, ¿no? Otra estratosférica pelea luchando por el campeonato de España, ¿no? Esto son palabras mayores, dos púgiles expertísimos, fuertes y vienen a luchar por eso, ¿no? El campeonato de España, date cuenta de lo que estamos hablando Ser el mejor de España, ¿no? Sí, pues ahí vemos a Paco el Terrible Paco el Terrible, bueno, la puedo decir todo, ¿no? Sí, el almeriense Esquina azul con esa música que cada púgil elige, ¿no? Sí, ¿no? Un poco para motivarte de la que viene saliendo, ¿no? Concentrarte y tener en mente lo que quieres hacer, ¿no? En este caso ganar este campeonato de España profesional A veces es el campeonato de España Pro One Contact y al sacramento de España Siete saltos de dos minutos Casi nada, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Lo aguantaríamos tú y yo? ¿No aguantaba tres? ¿Cuál pagó dos siete? No sé, bueno Y vemos si Javi nos muestra el cinturón Ahí está O la chica, en vez de llevar el cartel, lleva ese cinturón Exactamente, sí Hay un cinturón ahí, creo, sí Sí, sí, se ve ahora un poco Sí, correcto Un bonito cinturón de campeonato de España profesional, date cuenta de lo que suele ¿Y quién está enfrente de Paco el Terrible? El asturiano David Alonso Exactamente Ahí viene Ahí viene Vuelto en la guantera, ¿verdad? A la guantera asturiana y no sé si gallega también Gallega, sí, sí, porque es adoptado Porque vive en Galicia Exactamente Es adoptado, vive en Lugo Ahí está con su mujer y sus dos hijos Y bueno, viene a luchar a su ciudad natal Por ese campeonato de España profesional, ¿no? Hipermotivado, con Josón detrás Ahí vemos a Josón, a Manel Sus mentores, sus entrenadores Y bueno, ahí lo vemos Ahí vemos a David Alonso Sí, señor Feliz Feliz, exacto, ¿no? Y llegas al culmen de tu carrera, ¿no? Luchar por un campeonato de España profesional En tu ciudad, con tu gente, con tu entrenador ¿Qué más se puede pedir, no? Asturianos y gallegos, primos hermanos Exactamente, sí, señor Ahí está Con las dos banderas unidas Sí, sí, sí Nacido en Avilés Pero, por cosas de la vida, ha vivido en Galicia Efectivamente, ahí encontró el amor y ahí se trasladó Pues, también le muestra el cinturón, mira cómo lo mira El cinturón, ¿eh? Sí, a todos nos gusta el cinturón, ¿no? Quien pudiera Ahí está el cinturón Espectacular Sí Perfecto, ¿no? Cualquiera nos quedaría bien Sí No, 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 yo lo he dado para casa, a ver Lo que pasa es esto de pegarme si te asalto Sí, es un poco, quizás con la mitad de uno nos llegase, ¿no? Pues, creo que va a la ceremonia inaugural Ah, y nos trae la bandera de España Supongo que también suena el himno español Ahí va, vamos a respetarlo Son, ya, y nos trae la bandera de España No, 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 no Completely se asalto Pero ahora sí, nos trae la bandera de España ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es que algo pasa grande y hoy lo pasa aquí en Las Vegas, Manu. Sí, en este caso lo ponen para esta disputa, este campeonato profesional entre estos dos púgiles que vemos. No sé qué está pasando ahora en estos instantes. Ah, bueno, el reparto de guantes, quizás. Ah, bueno, el reparto de guantes. Sí, ¿no? Es el... Es una ceremonia... Sí, un poco lo que hablábamos. ¿Protocola? Ese himno español, un poco el reparto de guantes y, bueno, las directrices de cada entrenador también, ¿no? Y el almeriense Paco el Terrible se tiene... Es terrible totalmente, ¿eh? Porque lo lleva hasta atogado, ya lo hemos visto antes con el himno español. Sí, se le ve concentrado. Nuestro compañero, ahí lo ve, ahí lo ven, terrible en el pecho, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí, bueno, se le ve totalmente concentrado, gesto serio, ¿eh? Total concentración. Efectivamente, grabado en el pecho ese apodo que seguramente lo caracterizará por... Bueno, ya lo veremos a lo largo de la pelea, ¿no? Y, bueno, veremos a ver si hace uso del apodo, ¿verdad? Igual. Al largo de todos los saltos, ¿no? Paco el Terrible es de Almería y, bueno, buenas referencias, ¿no? Porque, claro, hay que tener buen ranking para llegar aquí. Sí, bueno. No puede llegar nada. Cualquiera, vaya. No, 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 por supuesto, ¿no? Tienes que tener detrás un currículum, un haber llegado hasta aquí después de muchas peleas, mucha experiencia y, bueno, qué decir de Almería, ¿no? Esa ciudad maravillosa y, aparte, pues, con una cantera pugilística, boxística y, bueno, en este caso de full contact, pues, impresionante, ¿no? Igual que, bueno, en este caso de Avilés, que estamos creciendo a pasos acercantados, pero, bueno, Almería mucho más, ¿no? Con marca avilesina, que estamos en Corvera, que luego... Efectivamente, efectivamente. Vamos a probar todo en ello. Exacto. David Alonso, ¿qué nos puedes contar de él? Bueno, David Alonso, pues, un pelador hiper experto, ha sido campeón de España en full contact en categoría amateur, muchas peleas, tanto de full contact, boxeo, tiene alguna pelea también en kickboxing, muchos años detrás de él y, bueno, mucha garra, duro, correoso, un peleador que se mueve muy bien por el ring, buen conocedor de las artes y que esperemos que nos dé otra alegría como la que nos acaba de dar anteriormente Quique, ¿no? Lo vemos que está muy bien de peso, creo que pelean en la categoría de 60 kilos, los dos han dado el peso perfectamente, ya los vemos como están, que puedes pellizcar y no coges ningún gramo de grasa. Ah, bueno, cuando David Alonso es espectacular. Unas venas ahí que parecen los canalones que yo tengo en mi casa. Tremendo. Tremendo. Exacto, sí, y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Lo que puede dar tanto... Nada, y es que se le ve, se le ve convencidísimo, ¿no? Sí, sí. Solo hay que verle la cara como nos está mostrando nuestro compañero Javi y Ares. Es que está convencidísimo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, y cara de ansia, ¿verdad? Es un nervio de querer pelear ya, nunca echarse atrás, ¿no? Ahí lo vemos con esa cara sonriente también, como decíamos antes, con Quique. Saber que tiene una esquina impresionante, ¿no? No se puede pedir más a la esquina de experiencia, saber estar... Y entonces, pues bueno, eso ya es un punto a favor, ¿no? Pues sigue la ceremonia habitual, los guantes estén bien atados. Pequeño problema que tenemos con los cordones de los guantes, que siempre alarga un poco más lo que es el vestido. Ahí te vemos al referí también, muy bien postulado al lado del speaker. Y bueno, vemos otra esquina también. Seguimos con la parafernalia, los guantes bien colocados, el esparadrapo. Me subo un poco el pantalón, para que se vea la publicidad. Sí. Hombre, todo es importante. Hombre, por supuesto, ¿no? Al final es el que paga los eventos. Claro, claro, claro. Como en este evento, ¿no? Darás gracias también desde aquí a los patrocinadores, ¿no? Exacto, a los patrocinadores, claro. Si no, esto no sería imposible. Efectivamente, esos patrocinadores que hacen posible este evento... Este evento espectacular y que hacen posible que estemos tuyos aquí. Pues sí. Y de chalchala, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y bueno, ganándonos los dineros, pues mucho más fácil que ellos, ¿no? Claro, claro. Aquí, en la mesa. Bueno, pues no lo olvides, es campeonato de España, cuidado, ¿eh? Sí, estamos hablando de cosas mayores ya, ¿no? Hablamos de dos profesionales. Profesional del full contact. Vemos el abrazo del pujil al entrenador, la gratitud, antes de la pelea... Y bueno, deseándose toda la suerte del mundo. La gente empieza a animarse. Animarse porque vamos con el de casa, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Siempre, como en todas las peleas, somos neutrales. Pero bueno, nuestro pequeño corazón, pues deseamos que gane el pujil casero, ¿no? Pues viene el árbitro, Pinilla. Sí, explica un poco las directrices, una vez más. Volvemos... Y vuelve a ser el cartel. Efectivamente. Primero asalto. Efectivamente. Primero asalto de siete. Siete asaltos. Se me hace... A no ser que haya un cao. Se me hace largo, ¿eh? Siete asaltos. No creo que aguantara yo los siete. Quizás seis y medio sí, pero siete se me hace un poco largo. Ese medio... Yo seis y tres cuartos. Tres cuartos. Seis y tres cuartos. Me faltaría un cuarto. Cuando suena eso del cuarto... Estamos hablando de quizás un poco de forma física, a lo mejor. Quizás, quizás, quizás. Quizás un poco de forma física. Cuestión de entrenamiento. Me quiero al gimnasio. Para aguantar los siete asaltos. Llega el momento de físico, ¿eh? No nos llega el ambiente, pero bueno, los anfitrionados que están aquí presentes pueden estar escuchando al señor Pinilla, pues explicar a David Alonso y a Paco el Terrible. Pues las directrices, último abrazo de David Alonso. Va a comenzar el campeonato de España. Va a comenzar un campeonato de España. Profesional, no lo olvidemos. Profesional de fútbol. Dos profesionales como la copa de un pino. Solo puede pegarse y arranca. Arranca el primer asalto. Bueno, vemos cómo guardan las distancias. Bueno, la gente se anima, pero de momento están tomándose un poco la medida. Son muchos esos saltos. Hay que ir con cuidado. Lento. Aguantar el físico. Y bueno, ya vemos. David lanza alguna voleva. A ver qué pasa. El otro púgil muy bien con la cintura atrás. Intentaba soltar la patada de David, pero no encontró a Paco el Terrible, que esquivó bien. Sí, Paco el Terrible lleva la cintura muy atrás. Se apoya mucho en la pierna trasera, lo que le ayuda mucho a esquivar los golpes solo con un ligero movimiento de cintura. Muy bien. David, pues hace su boseo. Va adelante, bien. Va adelante, atrás. La guardia encerrada, moviéndose. Este primer asalto un poco de muy bien esa volea. Buen boseo. Sí, señor. Un boseo en la cabeza de Paco el Terrible. Una volea potente. Y bueno, le deja un poco menos a la expectativa, ¿no? Hay que cerrarse un poco más. Bueno, David manteniendo el centro del ring. Muy bien. Ahora David nuevamente, el asturiano. Sí, señor. Manteniendo el centro del ring y bueno, dominando un poco la pelea, ¿no? Vemos como el otro púgil se mueve alrededor de él. Muy bueno, muy rápido de reflejos con esas patadas. Sí, Paco el Terrible está esquivando. Sí, está un poco a la expectativa, ¿no? Son siete saltos, ya hablamos. Que bueno, hay que mirar un poco, respetar un poco, a ver qué pasa. Empieza bien David Alonso. Muy bien, contra las cuerdas. Hace salto. Muy bien contra las cuerdas, ¿verdad? La patada en el rostro del asturiano David Alonso. Sí, sí, sí. Paco el Terrible. Intenta resartirse, pero... Bueno, ahora coge... Es que se le veía la cara a David Alonso. Es que se le veía. Sí, sí. Muy motivado. Otra patada. Otra patada en la cara. Espectacular. Sí, sí. Un muy buen primer asalto, ¿verdad? Sí, sí. No ha tanteado nada. No, no, no. Estamos viendo que va a por ello. Otra boom. Muy buena bola de derecha otra vez. Lanzándola por encima de la guardia. Bien, otra vez. Muy bien, muy bien. Contegiéndose la patada y luego soltando el gancho. David. Sí, señor. Muy bien, muy buen primer asalto. Perfecto. Sí, señor. Primer asalto. Espectacular David Alonso. A ver si lo ve así, mire, mire. Sí, acaba de finalizar el primer asalto de este asalto al cinturón de campeón de España, donde David claramente ha sido superior, ha encajado varios. Ah, le ha golpeado contacto con la mano, con los pies, en la cara de su rival y se ha llevado el primer asalto, pero con que la de combatiría. Pues, muchas gracias, Miguel. Vemos que hay en pantalla, Gesson, indicando a David Alonso. Pues, me ha hecho bien el trabajo, creo que nada, hay que bajar la guardia, ¿eh? Sí, sí, exactamente, ¿no? No perder la concentración en ningún momento, lo hiciste bien, mírate, estás haciéndolo bien, la distancia, muévete así, lánzale más piernas de frente, controla, mueve bien. Sí, bueno, las típicas instrucciones, ¿no? Cuando lo estás haciendo bien, no cambies nada, ¿no? Claro. Y bueno, primer asalto para David, ¿no? Yo creo que sí, 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 totalmente. Sí, 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 dos golpes claros. No somos forofistas, ¿no? No, no, para nada, para nada, estoy totalmente neutral en este caso. Y vamos ya con el segundo asalto, ¿eh? Dos minutos más. Arrancamos. Arrancamos. Bueno. Van tanteando, se mueve a un lado y a otro Paco el Terrible. Sí, muy bien cerrado de guardia. David Alonso consigue el centro del ring. Siempre dominando el centro, Paco el Terrible se mueve. Y buena patada ahora al costado. Muy buenas poleas, como siempre de David, lanzando la pierna adelantada para guardar un poco la distancia. Se acerca. Bien. Bueno. Estamos mirando. Bien. Un golpe ahora con la derecha David Alonso. Conectando muy bien. Esos golpes en la cabeza. Y bueno, ahí seguimos, ¿no? Sí, seguimos, seguimos. Ahí. Qué bien, David. Otra vez igual a la patada. Y... Uy, casi, eh. Casi, casi. Fonui, eh. Exactamente, ¿no? Yo creo que nos dolió. Sí, sí. Pero buena... Buena bobolea con la pierna derecha. Además... Quitándose los golpes. Con muy buen movimiento desde atrás hasta adelante, David Alonso. Que está controlando en todo momento el centro del ring. Sí, sí, sí. Y para mí el combate, eh. Sí, sí. Esquivando muy bien, guardando muy bien la distancia. Ahora... Ahora saliendo... Hace un quique portu de tirarse a las cuerdas. Sí, sí. Exactamente, ¿no? Tira las cuerdas y volver adelante para golpear con fuerza. Al Colterrible, de momento, bastante tímido. Sí, está un poco a la expectativa. Bueno, no sabemos lo que puede dar así a partir de, bueno, asaltos a mayores, ¿no? Pero bueno, vemos que sí, un poco tímido en cuanto al ataque, respetando mucho al rival. David es el que lleva la iniciativa, ataca. Ahora David contra las cuerdas. Paco el Terrible. Lo encierra en la esquina, pero ahora buena contra. Esquivó bien Paco el Terrible y soltó dos buenas manos, eh. Sí, sí. Bueno, están trabajando. Pero bueno, yo insisto en que David está llevando el peso del combate, ¿no? Está matiendo el centro del ring, boxeando muy bien, lanzando buenas patadas. Y bueno, ahí lo vemos, ¿no? Paco se reserva, quizás, para siguientes asaltos. Pues final del segundo asalto. Yo creo que el segundo que es para Asturana también, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, por tú, como con David, generalmente no. Lo veo además confiado. Se vuelve a abrazar a Josón. ¿Se ve da igual desde abajo? Vamos a preguntar. Miguel, ¿se ve igual? Parece que tenemos problemas. Bueno, ¿no? Le cuesta que su rival y le golpee. Ahora sí. Apenas llega a dar golpes para puntuar y está siendo claramente superior. Gracias, Miguel. Se te ha escuchado un poco. Ya ha habido un problema ahí con la cobertura del libro, pero bueno. Lo hemos entendido, Manuel, ¿no? Efectivamente, ¿no? Un corto pero intenso, ¿no? Siempre. Siempre. Hay que ser corto por intenso. Efectivamente, bueno. Dicen que las esencias caras vienen en frascos pequeños y eso es lo que hemos tenido en estos momentos. Exacto. Bueno, volvemos al centro del ring, ¿no? De nada. Un parte de David que insiste en salir el primero, ¿no? Se tiene ahí. Coge ya el centro y no lo suelta, ¿eh? Efectivamente, ¿no? No necesita descanso, se le ve bien físicamente. Sí. Puede estar tras alto. Vamos. Y David Alonso sigue llevando la iniciativa. Sí, sí, totalmente. En todos los asaltos es el que domina el centro del ring, es el que ataca. Paco está más a la expectativa, ¿no? Buscando quizá un fallo de David. Bombosador, pero bueno, de momento no. Está aplicando los golpes que quizás sepa dar, ¿no? David muy bien con sus voleas, muy bien entrando. Una patada ahora de Paco terrible en el torso, al estómago, a la altura del estómago. Sí, muy bien David. Ahora otra vez con una volea derecha. Bueno, insiste otra patada en la cabeza brutal. Muy buena. Muy técnica. A la izquierda. Y sigue castigando. Poco a poco David Alonso, Paco el Terrible, ¿eh? Sí, sí. Va mermando, ¿no? Como hablábamos antes de ese martillo pilón, que va mermando. Tanto... Hizo una combinación de manos Paco el Terrible en el estómago, pero... Sí, no vemos que a David le ha ganado. Lo veo bien, sí señor. ¡Ojo! Que suelta la patada. Vamos a ver Paco el Terrible si sale de ahí. Pudo salir, pero corriendo, pero le persigue. Pero duran unas penas. Y sigue, ¿eh? Y sigue David. Le sigue castigando duro. Ahí está David Lecino. Paco el Terrible está pasando, creo, un mal momento. Sí, le persigue por todo el ring. Sí, sí. Es que no lo deja respirar, ¿eh? No, para nada. No lo deja respirar para nada. Ahí va. Le dice David, atácame que te voy a dar, ¿no? Sí, sí, sí. No le deja ningún tipo de respiro, ¿eh? A por él, a por él. Y mientras el árbitro no pare, pues no le va a dejar respirar. Sí, sí, efectivamente. El dueño es el árbitro, ¿no? Y ellos siguen a lo suyo, ¿no? No oye a nadie. David va para adelante. Sigue castigando David a Paco el Terrible. Que lo está pasando mal en el centro de atrás. Salto. Lo tiene en la esquina. Y no reacciona, ¿eh? No, no, no responde, no. Y no está reaccionando Paco. Ahí, buena mano abajo. Ahí está aliado. Efectivamente. Otra patada. Intenta responder Paco el Terrible. Sonó bien esa, ¿eh? Sí, sí, sí. La hemos oído desde aquí arriba, ¿eh? Estamos en el quinto piso y la hemos oído. Sí. Ahora buena patada de David. Y final del tercero al Celso. Sí, señor. Y Paco el Terrible sale vivo, ¿eh? Sí, señor. Bueno, estamos viendo una muy bonita pelea, ¿eh? Pues sale vivo y vamos a ver cómo… Eh, Miguel, Miguel… Como salto en la… Parece que el cinturón está más cerca de quedarse por estas tierras. David, claramente superior. Como soy una amante de la sentencia, no me gustaría que lo va a atirar. Que no… Eh… Muchas gracias, Miguel. Y bueno… Ahí está. Eh… Vamos a abrir las indicaciones de ambos entrenadores. Exacto, sí, ¿no? Vamos a por el cuarto en vite y están diciéndole… Imagínate, ¿no? Sigue así o si puedes hazlo mejor, pero no cambies nada, ¿no? Claro. Está yendo bien la táctica. Y tercer… Tercer asalto yo creo que para la estruina también, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Medecato… Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Y es que llevamos tres a cero? ¿Son a siete? Si el cuarto gana ya… Yo creo que sí. Y bueno… No sé que haya un cao… Bueno, la pelea está siendo bastante desigual en cuanto… En cuanto a los asaltos, ¿no? Veremos a ver si ahora Paco el Terrible empieza a reaccionar un poco en este corto asalto. Sí, pero bueno, el panteo ya para Paco el Terrible ya… Sí… Tiene que haberse acabado… Sí… Pues vamos con el cuarto asalto. Comienza ahora. Lleva David Alonso. Vemos que David vuelve otra vez en el centro del ring. Recuerden, David Alonso con pantalón azul. El asturiano. Paco el Terrible, pantalón negro. El almeriense. Una buena patada de Paco el Terrible. Bien repelida por David Alonso. Sigue moviéndose David Alonso y ahora han cambiado los papeles un poco, ¿no? Sí, bueno, David se pone un poco contra las cuerdas. Quizás no sé si para también probar un poco… Con buena mano ahora los golpes. Sí, hombre Paco el Terrible. Que parece que ya se ha cansado de recibir y quiere dar algo. Sí, sí, sí. Parece que quiere dar un poco la vuelta de la tordilla a la pelea, ¿verdad? Pero bueno, vemos que David está físicamente perfecto. Bien, bien, bien. Lo vuelve a llevar contra las cuerdas. Mantiene el centro. Muy buena pierna, muy buena pierna. Además, muy estética, ¿eh? Sí, señor, sí, sí. Muy bien. Muy bien salida. Tiene una de pura técnica David Alonso. Exacto, ¿no? Vemos cómo mantiene ese perfil para que no dar ningún punto de golpeo del contrario. Vemos que, bueno, Paco el Terrible. Recibe una mano de Paco el Terrible, pero ahora… Sí. Ha recibido dos en el cogote Paco el Terrible, ¿no? Sí, sí, señor. Paco el Terrible también tiene muy buenas manos. Saca unas voleas potentes de derecha. Pero bueno, David se cuida mucho que no le impacten. Está bien cubierto. Mantiene la distancia. Y bueno, van pasando los asaltos, ¿eh? Protege bien la patada de Paco el Terrible David Alonso. Ahí vuelve a David. Pues ahora… Sí, señor. Muy bien. Se ha desequilibrado un poco Paco el Terrible y aprovecha para la mano. Y se agarra Paco el Terrible porque quiere un poco de aire. Sí. Bueno, David incansable en cuanto al ataque. Sí, sí, ¿no? Bien de piernas, bien de manos. Paco el Terrible está totalmente a la defensiva, ¿eh? Sí, está esperando quizás un momento, ¿no? Viendo un poco, a ver… Qué buenas manos de boxeo ahora de David Alonso. Muy buen intercambio, ¿verdad? Muy buen intercambio este último asalto. Y cuarto asalto finalizado. Y no sé yo, pero 4-0 quizás. Sí, yo creo que sí, ¿no? Este campeonato de España está un poco la cuesta tirando hacia la esquina roja, ¿no? Cuando David… Se ve la diferencia abajo, ¿no? Pues deberíamos provocar manos pernos en este caso, ¿verdad? Miguel, ¿cómo se ve abajo? Sí, la superioridad de David continúa, pero en este asalto parece que se han acortado un poco las distancias. No sabemos si se ha relajado un poco David o ha bajado un poco la tensión, ¿no? Ya que los anteriores saltos habían sido claramente superiores. Vamos a ver cómo continúa la pelea. Compañeros. Pues nada, Miguel, como siempre. No sé cuál ha sido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, me encantan los comentarios de Miguel, ¿eh? Siempre acertados en todo momento. Sí, sí. Me parece que el experto es Miguel y tú no. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, él también está a pie de obra y se ve las cosas mucho mejor, ¿no? Al final me equivoqué. Esto está abajo y él arriba. Manuel. Vamos de entrada arriba. Vamos con el quinto de salto. Vamos con el serio, que esto es un campeonato de España. De full contact. Ahí está, David Alonso. El asturiano con el pantalón azul. Y buen golpe. Mira la derecha, que coges premio. Ahora… Paco el Terrible, ¿verdad? Paco el Terrible con el pantalón negro. Sigue castigando a David Alonso incansable. ¡Qué buena patada, hombre! Otra vez con el rostro. Y no cuenta la respuesta por parte de Paco, ¿verdad? Es que Paco… Paco, Paco… Mira el enfado que tiene el entrenador de Paco el Terrible. No, que no ve… Sí, sí, sí. Porque ve que como que está pasota, ¿no? Que no ve, sí. No ve… No ve reacción, quizás, ¿no? Y entonces… Pues ahora el árbitro pide que se vayan a los dos rincones. Y no sé si está advirtiendo algo al entrenador. Sí, no sé si la pegó con la cabeza. David se queja por un golpe en la cabeza. No sabemos si ha sido por los guanques. Bueno, vemos que no hay cuenta. Así que, bueno, ha sido un pequeño, a lo mejor, altercado entre ellos. Pues seguimos. Ahí está. David Alonso incansable. El avilesino. Sí, persiguiendo a todo momento, ¿no? Y lanzando esas patadas brutales a la cabeza que hace mucho daño, ¿verdad? Qué bien, qué bien. David Alonso otra vez esa combinación patada-mano. Ojo que va a la carga, Paco el Terrible. Sí, sí, sí. Y va con todo, pero bueno, David se safa muy bien. Pero se queda en una, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras David Alonso está haciendo combinaciones. Sí, además que se safa muy bien, ¿no? Se pone en otras cuerdas, se safa, responde. Mientras que Paco, pues sí, es verdad que hace... Ojo, ojo, ojo. Ahora que Paco el Terrible se revuelve bien. Sí, cuida con esos golpes, ¿eh? Que estás en una refriega, quitas un poco la mano, te coge y te vas al suelo. Exacto, exacto. Es que aquí, aunque llevas la iniciativa, en un segundo se puede ir todo al traste. Sí, sí, sí. Un mal apoyo, un resbalón. Exacto, ¿no? Una mala guardia. Desequilibras y, bueno, una mano lleva a cualquiera al suelo. Ahí está David Alonso, que vuelve a perseguir a Paco el Terrible. Le suelta una buena mano. Se va a acabar el quinto asalto, recuerden que es a siete. Muy buena mano ahora de David Alonso. Buena patada abajo, repelida por el Terrible. Sí, señor. Sí, señor. Quinto asalto. Quinto asalto. Y más cerca el cinturón. Lo estamos tocando, yo lo estoy tomando la hebilla. Y la estará tocando más cerca Miguel ahí abajo. Quinto asalto. Parece que David, cuando pierde la distancia, sufre un poco, ¿no? Con caja de golpes, creo que debería mantener un poco esa distancia, guardar esa distancia, que también la ha venido donde él llega, con posibilidad, tanto con pierna como con mano. Como acaba, compañero. Muchas gracias, Miguel. A pie de ring, a pie de obra, como se suele decir. Sí, sí, sí. Bueno, veíamos el número seis, no hay quinto malo, pero el seis no está nada mal tampoco. No hablamos del asalto, ¿verdad? Va a estar mejor el siete. Sí, efectivamente. Es el último ya, Manu. Sí, señor, sí, señor. Pasado rápido esto, ¿eh? Pues sí, esto es un soplo, ¿eh? Cuando combates a esta altura, todo pasa rápido. Después de más de cuatro horas de velada, prácticamente, ¿eh? Pueden pasar volando cuatro horas. Parece que fueron cinco minutos. Sí, sí, totalmente. Madre mía. Pues me dejó una laboral. Ahí va a sacar... Empieza ya el sexto asalto y Paco el Terrible apurando, ¿eh? Sí, lo vemos que, claro, tiene que darlo todo ahora, ¿no? Nos quedan dos asaltos. David sigue manteniendo el centro del ring, golpeando fuertemente con sus piernas y con sus brazos. Y, bueno, vemos que Paco el Terrible, pues quizá no encuentre el punto, ¿no? Está un poco, a lo mejor, fuera de la pelea. Lo vemos que pega fuerte con las manos, pero no alcanza. David esquiva muy bien, se va, se safa. Y, bueno, veremos a ver, ¿no? Ya hablábamos antes de que un golpe puede decantar la pelea al contrario, pero, bueno, muy buen golpe ahora mismo de David, con buena respuesta por parte de Paco. Y seguimos con la misma, ¿no? David moviéndose muy bien, manteniendo la distancia, soltando sus directos, puntuando. Bien esa pierna. Vemos a Paco que ahora insiste un poco más y se va hacia él, con sus duras manos y potentes. Sube la guardia. Bueno, se agarran un poco. Bien por parte de los dos. Buena mano por parte de David al estómago. Buscando siempre quitar ese aire que nos hace tanta falta ya en el sexto salto, como tú y yo bien sabemos. Ahí está Paco el Terrible atacando nuevamente. Sí, ¿no? Intenta, bueno, pues ganar la pelea de la manera más rápida, que es un KO, ¿no? O sea, David que, bueno, se ve ganador por los asaltos anteriores y entonces intenta un poco, bueno, pues llevar la pelea a su terreno, ¿no? Que es a distancia, no recibir muchos golpes, no entrar en la pelea y... Una mano ahora de Paco el Terrible. Una mano un poco peligrosa. Lo que hablábamos antes, ¿no? El pío es proveniente de David Alonso. Sigue alentando desde su esquina, desde la esquina azul, a Paco el Terrible. Pero ya está siguiendo un poco a la desesperada, porque... Sí, buscando el golpe perfecto, ¿verdad? El golpe perfecto el KO, porque si no, el combate va a caer y el cinturón para las truenas no avisa Alonso. Ahí hubo última patada. Se va a terminar el sexto asalto y final. Sí, señor. Sexto asalto. Y bueno, nos queda uno. Efectivamente, ¿no? Esto se acaba. Una pena, pero se acaba. Nos queda uno. Un asalto. Y vamos a ver... Y vamos a ver cómo se ve a... A pie de ring. No podemos conectar ahora con Miguel Miguel. Lo dejamos para el final. Muy bien. Porque está muy ocupado. Seguramente que estará hablando con los técnicos para dar una última opinión experta, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, como hemos visto el sexto asalto. Este sexto asalto, ¿cómo lo hemos visto? Bueno, quizás un poco más igualado, ¿no? Ya vemos que Paco ya está a la desesperada buscando ese golpe y entonces se ha ido un poco más al ataque. Y David, pues, llevando la pelea a su terreno, como bien hablábamos antes, buscando la distancia, moviéndose bien alrededor del ring. Y intentando que, bueno, pues que la pelea se decante a su favor. Pues va a dar comienzo el séptimo asalto, el último de esta velada espectacular. Y, madre mía, como ha salido Paco el terrible, ¿eh? Sí, sí. Está empezando ese séptimo asalto, bueno, como si fuera el último que lo es, ¿no? Pues el último. Y, bueno, vamos a ver... Y si no hay sorpresas para los avisados, ¿eh? Soluncao. Sí, 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 sí. Bueno, efectivamente Soluncao puede quitarnos el cinturón en este caso, pero bueno, es que Paco el terrible está dándolo todo ahora, ¿no? Está yendo muy fuerte con todo lo que tiene. Hombre, se lo han dicho. O sea, tienes que tirarlo o si no esto se acaba. Sí, efectivamente, sí, 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 sí. Y sí lo ha hecho, sí. Buena mano ahora, David Alonso. Estamos muy cerca del cinturón, yo creo, ¿eh? Yo creo que estamos tocándolo ya, ¿eh? Está tocándolo, bro. Ya lo tiene en el cuello. Falta ya la cintura. ¿Irías a Ikea por un mueble para colgarlo? Totalmente. Totalmente. No des publicidad. Bueno. Buena mano ahora, David Alonso. Sí, señor. Sí, señor. Esto puede agarrar por KO, por nuestra parte, ¿verdad? Ahí está, David. Paco el Terrible no puede salir de ahí. Se malantará el público. Se va animando. Paco el Terrible está un poco aturdido. Sí, quizás ha recibido algún golpe que no esperaba. Lo tiene en la esquina. Ahí está David Alonso, buena patada. El cinturón está más cerca. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Ahí está David. Paco. Paco ya no puede, aunque lo alienta desde su esquina. Sí, quizás al físico le está faltando un poco al final. No ha parado, no ha parado. Un corte, quizás. Un corte. No ha parado el árbitro. Porque le ha hecho un corte, quizás, o por seguridad lo ha parado el árbitro. Sí, quizás un poco por seguridad, mal que otra cosa, ¿verdad? Lo veía un poco aturdido. Lo veíamos nosotros desde aquí. Sí, sí, sí. Ahora vemos que se está haciendo una cosa. Que probablemente no tuviera que meterse en esa pelea, ¿verdad? La tiene ganada. Manejar un poco la distancia Y vemos que Paco ahora mismo Pues bueno, está echando el resto, claro Fuerza total y a por él Ya es la desesperada Y se va a terminar, ¿eh? El cinturón es nuestro El cinturón va a ser nuestro David Alonso, la vilesina Va a ser campeón de España de fútbol Profesional aquí en casa Impresionante, sí señor Final, final Y ya se ve, nada más tarde que lo diga el árbitro Yo creo que sí, la esquina lo ve claro Él lo ve más claro todavía Y Miguel, como se ve abajo Somos campeones Aplausos Lo veo, tío Me está haciendo alguna señal ¿Dónde fue esto? Bueno, pues ahí estaba Miguel Miguel Que lo ve como nosotros Y ahora falta El momento culmen Sí, claro La decisión de los árbitros Que son los que al final, ¿no? Mira, David Alonso, ¿cómo está? Sí, bueno Se ve ganador, ¿no? Pero bueno Falta la oficialidad, ¿verdad? Y bueno Es que la gente está ya como diciendo Bueno, esto está todo acabado, ¿no? Ganamos todos Somos los mejores Ah, bueno Ahí Alonso se sube al niño Sí A un niño arriba Debe ser su hijo igual Sí, efectivamente Sí, es su hijo Y bueno Ni ceremonia ni leche Ya se ve ganador Vamos a ver Vamos a escuchar el veredicto Sí Sí, no Pues somos campeones, Manu Efectivamente Somos campeones Y tú y yo que lo acertamos todo al final Sí, sí Lo primero Ahí está Cinturón, ¿ves? Ahí está Cinturón De campeón de España De full contact profesional David Alonso Avilesino Afincado en Galicia Y que ha llegado a lo más alto Hay que decir que le queda la medida Estaba hecho para él, ¿eh? Se ve que no le sobra nada por ningún lado Sí, no A Paco el Terrible igual le sobraba un poco Entonces Es mejor Es mejor Que se lo haya ganado David Alonso Que se lo ha ganado En el ring Efectivamente Muy buena pelea Muy buena victoria Y bueno Nada más Entonces, ¿no? Bueno, espera que está Miguel Que vamos a escuchar a David Alonso Pero vemos ahí A Miguel en el ring Y Escuchamos al campeón de España O sea, hay un pequeño problema Con el micro Una lástima No sé qué ocurre Ahí vemos a David Alonso Sí, exhibiendo ese nuevo cinturón, ¿verdad? Está orgulloso Está orgulloso Ah, pues ahí tenemos un problema con el micro No creo que vayamos a poder escuchar a David Alonso Una pena Una pena, Maru Pues sí, una pena Porque bueno, las palabras de nada más acabar una pelea Son importantísimas, ¿verdad? Sí Las sensaciones que tienes Pero bueno, esos pequeños errores técnicos Pues nada, errores técnicos Cosas del directo Cosas del directo Eh, no Nos vamos a despedir con, pues con esa alegría, ¿no? De David Alonso Y no podemos despedir a Miguel Sí, efectivamente Despedir, pues sí, ¿no? A todos nuestros púgeles que han tenido la suerte de ganar De hacer una muy buena pelea Y bueno, por mi parte nada más Pues nada, Manuel Encantado de haber estado con vosotros Manuel Gómez, ¿eh? Y hasta la próxima Apúntenlo 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 Manuel Gómez Eh, pues nada Eh Ha sido un auténtico placer El placer ha sido mío Y hasta la próxima Hasta cuando vosotros queráis Y nada Pues a ver si conseguimos escuchar Aunque sea al final A Miguel con el campeón de España, ¿vale? Muy bien De acuerdo Un auténtico placer Igualmente Y hasta la próxima Te tengo que a mi lado, ¿eh? Venga, amigo Venga Hasta la próxima Hasta luego Bueno, tío Venga, tío Bueno A ver si me lo habéis visto bueno Que se ha escuchado todo bien Tenemos a Miguel Miguel con David Alonso ¿Qué tal? Enhorabuena, amigo, primero Muchísimas gracias Muchísimas gracias Para venir a tu tierra Y más tarde con un cinturón El apoyo de la gente Todo, todo Fue estupendo Todo sale mejor el día Es maravilloso El igual era duro Era el actual campeón de España De equipo, sí Pero lo preparamos muchísimo Llevamos mucho tiempo trabajando Que era la segunda vez que lo intentábamos Y tenía que ser sí o sí No cabía la otra opción Que saliste muy fuerte Los cuatro primeros saltos Lo tuviste a punto de caramelo Como suele decir Sí Luego el Tú acusaste un poco de cansancio ¿No? A ese ritmo no se podía seguir Más saltos Aparte acusé en la presión Salir a pelear delante de tu gente Sabiendo que tienes que ganarlos Pues desde eso acumula Mucha más tensión Mucho más nervio Y desde el fondo un poquito más Aunque vengas muy bien preparado para siempre Siempre te va a mermar un poquito más En ese tipo de trabajo Ahora que últimamente Me di controvista al campeonato de España Otro detenimiento y así Pues que siga la racha Que siga la racha Todos han estudiado Que siga la racha Que siga la racha No, esto no sería posible Nada de lo que hemos hecho hoy Muchas gracias David Y hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Gracias Esto sí Gracias 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 Gracias